No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale 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 Probablemente te llamé en la madrugada pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable, no se borran los momentos que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides y seas, oh, probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechables, no se borran los momentos que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso, oh, probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Oh, 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 oh Aquí estoy yo para hacerte Reír una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso Quemándome en los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamore en su luz Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte Mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar Mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti Un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin decir Los abrazos que ven Y le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi amor Te invito a volar Y de mi mano te invito a volar Y de mi mano te invito a volar Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo Aquí estoy yo Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Llenando el paso al dolor Llenando el paso al dolor Y de mi mano te invito a volver Siempre te amaré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable, no se borran los momentos Que hice mía tantas veces, dudo que tú olvides Probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable, no se borran los momentos Te hice mía tantas veces, dudo que tú olvides Probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte o muero en el intento A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque duela extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duela acercarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Y ya no pueda olvidarte Será por mi bien no saber dónde estás Será por mi bien no saber dónde estás A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Al que me vaya a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Al que me vaya a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy Y es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo, vida de mi vida A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque duela extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duela acercarte Y aunque duela acercarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso Quemándome en los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamore en su luz Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acérdame Aquí estoy yo Aquí estoy yo para darte Mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar Mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti Un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin medir Los abrazos que de Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas Oír de mí Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acérdame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano Te invito a volar Aquí estoy yo Aquí estoy yo Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor Cerrándole el paso al dolor Siempre te amaré Terima vez salve Cuando soñé contigo, llegó la madrugada Me despertó el destino, pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes Tanto que te persigo, y tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón No te diste cuenta No te diste cuenta pero yo me cansé De tus mentiras De todo lo que te aguanté Ahora no preguntes por qué No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo Para que me olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón No tienes perdón Me dañaste el corazón No quiero recordarte cosas que tú sabes Quiero pedirte perdón Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañaste el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto recordar Me duele tanto recordar Me duele tanto corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón No tienes 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 perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto recordar Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una vida que cerrar, tengo una vida por favor Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere, qué suerte tienes Si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere, qué suerte tienes Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca Si tú la tocas, ella te quiere Si tú la tocas, ella te quiere, se pinta el mundo de color Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres, qué suerte tienes Si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Sí tú la tocas, no dejes nunca que en la distancia, qué suerte tienes Si tú la quieres, si ella te quiere Celos, el mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino, en el mundo es, que lo suerte hay Nada lo puede superar Si tú la quieres, la magia siempre estará en tus manos cuando despiertes Y en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte Si tú la quieres, ella te quiere El desenlace de cualquier sueño está en su boca Si tú la tocas, ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres, qué suerte tienes Si tú la quieres, que rasga el sol y se retrase toda una vida entera Y que las calles nos dejen solos cuando amarezca Si tú la quieres, que ella te quiere Celos El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Celos El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Si ella te quiere Si ella te quiere Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere Si ella te quiere Si ella te quiere Si ella te quiere Verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que en la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasga el sol y se retrase toda una vida entera Y que las calles nos dejen solos cuando amanezca Si tú la quieres Si ella te quiere Celos El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Si tú la quieres La magia siempre estará en tus manos cuando despiertes Ni en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte Si tú la quieres Y ella te quiere El desenlace de cualquier sueño está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que en la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasga el sol y se retrase toda una vida entera Y que las calles nos dejen solos cuando amanezca Si tú la amanezca Si tú la quieres Si tú la quieres Si tú la quieres Y ella te quiere Feloz El mundo entero tiene apelos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Ceroz El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Si ella te quiere Si ella te quiere Juego perfecto del destino Juego perfecto del destino Juego perfecto del destino Juego perfecto del destino Gracias por ver el video